buenas buenas bienvenidos otra vez a otro vídeo del canal hoy vamos a ver cómo enviar y recibir criptos vamos a la intro bienvenidos una vez más en el día de hoy vamos a explicar algo que parece en principio fácil pero a la hora de ponerlo en práctica genera muchas dudas al menos en mi caso cuando comencé con este mundo de criptos me la generó con lo cual la base buscando mucha información acerca de esto pero nunca me quedaba del todo claro así que decidí hacer un vídeo espero que les ayude tener script o activos sirve ya sea para tradear o para acumular y tener activos guardados y refugiarse por ejemplo en el caso de un país con inflación en algo que es distinto a una moneda fiduciaria pueden ser cripto activos estables o stable coins o también pueden ser otras cripto pero que tiene más volatilidad mucha más volatilidad como por ejemplo bitcoin que es bastante famoso por ser volátil sea como fuere de qué cripto activo estemos hablando es necesario si uno los compra en algún lado en un exchange por ejemplo los quiere por ejemplo no sé pagarle a alguien para mandarle por un cbu una cuenta bancaria o dárselo en la mano a la plata le dice mira te mando tantos bitcoins o te mando tantos dais o te mando tantos usd y tether o lo que fuere o usd coins por ejemplo que son algunas monedas estables entonces es una forma fácil para transferir divisas o dinero en cierta forma y para pagar por ejemplo a un servicio o lo que fuere o incluso contratar un servicio ya que hay empresas que por ejemplo para viajes están aceptando esto a nivel mundial no a nivel local están aceptando incluso hoteles etcétera están ya aceptando cripto activos incluso el sistema bancario en estas últimas estas últimas semanas de julio del 2020 hubo noticias en donde hay bancos de eeuu que van a comenzar a tener cripto activos entre sus porfolios para los clientes así que es algo que se viene una forma fácil de transferir por esto la fotito que estamos viendo de un lugar a otro del mundo con muy pocas comisiones y en forma bastante rápida comparado con lo que es el sistema tradicional bancario que es muy lento uno envía hoy por ejemplo lunes si fuera el lunes un de un país al otro encima los las comisiones son altísimas y en general esto no llega a suceder dentro de una semana en este caso vamos a ver cómo mandar de una billetera fría es un en este caso un lecher a un exchange en donde ambos tienen direcciones o sea uno siempre envía de una dirección a otra dirección o las cripto monedas no importa si en este caso es una billetera fría de un exchange a otro eso no le den tanta bolilla sino el tema es enviar de cómo se hace para enviar de un lugar a otro nos logueamos decidimos enviar una parte de nuestro de los bitcoins a un exchange para después del exchange convertirlos y enviarlos y hacer los dinero fiat para usarlo en el día a día nosotros esta es la cantidad que tenemos tenemos que introducir una adres o sea dirección del que recibe nosotros siempre va a haber una como decía antes una dirección del que manda al que recibe en todos los casos en todas las criptomonedas es así no importa si esa dirección es genera a partir de una billetera fría o en un exchange o donde fuere hoy un broker de cripto monedas nos dice de poner el dato que queremos enviar que en nuestro caso son 0,005 bitcoins que el valor al día de la fecha que fue ayer que se hizo serían aproximadamente 55 dólares y las fees que son las comisiones del network o sea de la red de bitcoin porque todo esto funciona en la red de bitcoin y alguien va a cobrar quien cobra son los mineros lo que hacen la minería de bitcoins tienen que cobrar esto se distribuye entre todos los mineros son tantos satoshis por bytes no vamos a entrar en detalles técnicos más que nada la idea es que el vídeo sea práctico lo que nos sale que los fees van a ser de esta cantidad de bitcoin que más o menos son 2,53 dólares o sea por enviar 55 dólares y para que lleguen dentro de pocos minutos a otro lugar del mundo a otra persona un exchange etcétera como si antes estamos pagando nada y es instantáneo igualito que el banco no bien esto lo vamos a enviar en mi caso a lo que es bitso es donde tengo balance absolutamente cero la idea es tener bitcoins y después pasarlos a pesos y esos pesos enviarlos al banco también acá tenemos que buscar bits o nos proporciona una adres de bitcoins o sea una dirección de bitcoins para fondear este exchange que vamos a hacer uno puede copiarlo con el mouse y lo que más conviene es copiar apretar acá copy y se va a copiar exactamente acá entonces esto va a ir desde mi dirección de bitcoin a esta dirección que es la del exchange o de quien fuere la cantidad van a hacer esto y la comisión va a ser esto sea total lo que me van a evitar es esto lo que les va a llegar al exchange es esto pero esto va a quedar en el camino o sea se le va a agregar y va a ir a la parte de minería conectamos lo que es el ledger nos indica cómo proceder se confirma esto más o menos es parecido cuando uno usa un exchange pero bueno en mi caso como les decía es una billetera fría que también les puede venir bien acá están viendo que saqué una foto disculpen el flash o la mala definición por ahí es para confirmar la transacción confirmamos que estos son los fios en las comisiones 0,000 25 032 bitcoins que más o menos son entre dos y medio tres dólares y excepto en centro o sea aceptar y enviar se aprieta los dos botoncitos al menos en este caso y en esta billetera fría y otras como la tres o lo que funciona en otra forma entonces la transacción fue enviada vamos a apretar a ver detalles y nos tira un transaction id o sea un id una identificación de transacción esto es súper importante y si uno hace clic acá lo puede ver y ahora digo bueno y cómo se hace acá está por ejemplo el fi 2,76 dólares aproximadamente aproximadamente por enviar 55 dólares no es un gran en fin y sobre todo como dije si llegan 20 minutos o 15 minutos aunque sea una hora de cualquier lugar a cualquier lugar del mundo es espectacular entonces apretamos en ver el explorer porque uno como chequea esto esto se ve esto es absolutamente público o sea uno puede ver todas las transacciones segundo a segunda y son varias son varias docenas o cientos de transacciones por por minutos que se están haciendo aprieta acá y va por ejemplo a esta página blog stream punto info es una de las tantas para ver las transacciones y coloca acá lo que es el o ya sea uno puede buscar por bloque por hash o por transacción o dirección o sea yo podría poner mi dirección de bitcoin o la dirección del exchange acá y buscar y va a salir los datos en este caso va a decir estatus sin confirmar el número de transacción es éste que es exactamente o sea el transacción id es igual a éste también esta página mucho no me gusta yo prefiero lo que es blockchain punto com que es un clásico vamos al explorador y acá tenemos bueno en las operaciones nos aparece en el historial en nuestra billetera fría a donde se envió así que en definitiva ponemos copiamos el hash o sea el hash es el transacción id la él el sería como la número de transacción y tenemos que estatus no confirmado estos 1905 observan bien la hora del día etcétera estos son otras otras partes que tenemos y en realidad a este blog que entraron esta cantidad de bitcoins y lo que va a salir es lo que esto va a ser en la billetera del exchange de bicho que es son mis 0,005 bitcoins y pues hubo otra persona que es una transacción en este momento y que quiere enviar esta cantidad de bitcoins a esta dirección que vaya uno a saber no es que uno tiene un bloque para uno mismo si uno puede compartir ese bloque con un montón de otras personas hasta que ese bloque se llena y se genera el siguiente bloque así funciona el sistema de cadena de bloques entonces ponemos acá el número de bloqueo de transacción o en el caso de el transacción id o sea el hash también se le llama en inglés y vemos que ya tenemos confirmada el status cosa que antes no teníamos y tenemos una sola confirmación en general la cuando hay tres o cuatro confirmaciones debería llegarle los bitcoins a la otra persona al exchange a la billetera fría a donde a la dirección a donde nosotros hayamos mandado esos bitcoins se entiende tiene que haber confirmaciones no como antes que todavía no había ninguna y general con una o dos ya estaría listo pero hay algunos lugares que exigen tener cinco o seis o siete confirmaciones fíjense la hora son las 19 y 14 esto comenzó a las 19 y 05 seguimos 19 y 18 tenemos dos confirmaciones todos estos datos quedan igual y 19 21 ya tenemos tres confirmaciones o sea va avanzando bastante bien por supuesto esto depende de la cantidad de saturación de la red si hay muchas transacciones los bloques o sea van a quedar muchas transacciones en espera para ir a los bloques es como tomar no sé es como la fila para tomarse un colectivo y hay cinco colectivos y hay 200 personas para tomarlo bueno van a tener que van a tener que esperar es como si los bloques fueran los colectivos y la gente está haciendo cola para entrar cuando hay poca gente y muchos colectivos enseguida se llenan los bloques o los colectivos y salen andando entonces tenemos que 19 y 30 esto empezó 1905 aproximadamente la operación por eso el vídeo no está grabado en tiempo real porque sería muy largo llegaron los 0,005 bitcoins a lo que es nuestro exchange y nuestra cartera que antes estaba todo en cero tenemos esta cantidad de criptomonedas en este caso el exchange podría haber sido enviado también como dije antes a una billetera fría de un amigo en noruega por ejemplo en este caso decidí enviar bitcoin podría haber sido éter ripple litecoin bitcoin cash tether o bats también hay depende que exchange algunos trabajan con ciertas criptomonedas otras con otros no todos trabajan con las mismas criptomonedas pero si casi todos trabajan con lo que es bitcoin y éter por lo menos por último vamos a ver cómo está el precio de bitcoin estamos esto es mi análisis técnico así que si quieren me pueden hacer caso no nosotros tenemos que estamos según mi punto de vista traspasando una resistencia que viene ya desde diciembre fines de diciembre donde llegó a 20 mil dólares aproximadamente el bitcoin enorme después en junio del 19 llegó a aproximadamente 14 mil y según esta resistencia y según mi análisis técnico hoy estamos rompiendo esa resistencia disculpen que estaba un poco poco lento teníamos hace bastante tiempo lateralizando el bitcoin y tratando de pasar esta barrera de los 10 mil pero nunca los pudo pasar hasta que en el día de 20 el 27 de julio perdón lo traspasó pues tuvo un pullback hizo pullback sobre esta esta línea que había trazado antes y ahora y esto de antes resistencia ahora podría ser una base hoy es 20 de julio perdón 29 de julio y de acá podría despegar cuál sería el próximo límite si un análisis técnico próximo límite para tener como resistencia andaría por los 12 mil y pico de dólares pero bueno eso es un punto de vista personal mío espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa escribir un comentario hasta luego